¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Adelante, vamos, vamos! ¡Vamos, Siche! ¡Bien! ¡Bien, tur... ¡Muy bien, Siche! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Abre, abre, Siche! ¡Salgan de ahí! ¡No, no, no! ¡Está solo, Eugenio! ¡Salí! ¡Jugale afuera! ¡James! ¡A Juan! ¡James! ¡Todas, todas, todas! ¡No! ¡Todas, todas, todas! ¡Todas, todas, todas! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡No!